En el centro, buscándome el dinero negro, en el centro En el centro, negros con hambre de en el centro Cerdos con hambre de en el centro Yello, lombo, chanel, negros en la pared, masticando calle En el centro, negros con hambre de en el centro Cerdos con hambre de en el centro Yello, lombo, chanel, negros en la pared, masticando calle Abro la puerta, masticando la sirena Alcohólicos en pena, destilándose en la acera Madrid, metrópolis, sitiada por polis Carreras de maletas, punderas, viejas, entretas Echo de menos a mi hombre seis, bajo en el treinta y seis No es lo que veis, cruzando el río, naseis Matones, morfeis, kinkis, emulando, scarface Pocaína, adrenalina y bondage, no veis En mi ciudad hay un mercado con basura Polvos, asturas, por veinte pavos, una puta suda Estoy con hat en, malura, café Abre el cuaderno negro y vas a aprender Vengo, enredándome entre cuerpos de modelo Whisky con hielo, niños pidiendo lolitas en celo Madrid al cielo, morde el anzuelo La cara al suelo cuando ladra el perro Final del vuelo En el centro, negros con hambre de en el centro Cerdos con hambre de en el centro Yello, lombo, chanel, negros en la pared, masticando calle Madrid, ceniza y carmín Balas en las cortes, venas, guerra en Valdemín Plazas en el coche, porros con tranqui mafín Calas de dos noches en Antón Martín Madrid sin fin, sí Sigo ensuciándome los dedos en cubetas Viendo secretas en cada cuesta Desde Sola, Fuenca, Chocas, Talonso Popper en bolso, viejos mocosos Respirando polvo, pisando lodo aquí Ay, masai, falsos con mi hype No es lo que contáis, don't believe the hype Yo, danza robadas, placas grume, bofetadas Tapadas con bandanas, caras nuevas, plaza España Por mala hazaña voy, por mala hazaña hoy En Motherfucker Boy Ahí es the wildest funky drama, bitnoid Aquí estoy, ¿qué pasa, Jay-Z? La vida no es Jersey Shore Madrid, Atleti, balas, helicópteros En el centro Negros con hambre de en el centro Cerdos con hambre de en el centro Yello, lombo, chanel, negros en la pared Masticando calle en el centro Negros con hambre de en el centro Cerdos con hambre de en el centro Yello, lombo, chanel, negros en la pared Masticando calle Ey, vanen, llama a Evel y te vienes un rato pa' acá He quedado con mi colega Rubén pa' darnos un rulo por el centro Hay mucho que ver por el centro Madrid, Madrid, 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 centro Madrid, 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 Madrid Madrid, centro Madrid, 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 centro Tears in my eyes Tears in my eyes Tears in my eyes Tears in my eyes Dermos, cuerpos hambrientos, muertos, no hay Dios para los presos Vidas de arena, derramándose en la acera, Madrid en tierra, niños juegan a la guerra No vas a escapar sin dejar huella, malos, husmeando, niños viejos calculando Precios altos, no hay amor si no hay garbanzos, no hay descanso, vasos rápidos, estrés, polis, jeques Cerebros al 100% y yo pierdes, quieres brillar, tirar al matar, te sobran días sin un cuello Y el que amar son demasiadas, restas sin cuadrar son Demasiados cobardes, no hay padres Tardes en el parque sin fe, sin nada que hacer Tensiones, hombres masticando obsesiones, dinero, presiones Las bellas comen, no hay donde Es cama, armas bajo la almohada Chutas y rayas, en féretros, vidas sin playas son Canallas sin dormir de entierro, una bala sin hablar, es hablar primero Final del sueño, sin dueño, dibujando alas Niños en jaulas, marcas en los brazos, lágrimas Marihuana para escapar, atado al drama como en Alcatraz Condena eterna, ja con la leche materna Vidas sin piernas, caras a las que mirar Piedras y piernas, nada que perder carreras Perlas envueltas, velas en el bulevar Años dando bandazos, atajos sin drazos En manos de nadie, que son pactos, pagos a plazos Hermanos de banco, en manos de nadie Cuando hay hambre, si no hay pan, hay paz Es para otro after Sí, desde la escuela de los golpes duros Sí, dedicado a los niños sin norte Buscándose la vida de sur a norte Madrid es la villa y es la morgue ¡Suscríbete! 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 Nadie te va a enseñar Solo vas a aprender Nadie enseñó a comer A un gato sin atar Nadie Yo lloveré un día antes de nacer En la calle Nadie enseña a nadie a perder Te vuelan a esa zorra a tus hermanos de piel Nadie te habla De fallos de gatillos mojados Delante del espejo Con los ojos cerrados Recreando Un cuerpo sin latido en tus manos El frío de un hermano traicionándote helado No hay amor que Cure el dolor de un disparo Patadas al costado De humillado callado No hay valor que Te enseñe a hablar con los malos Aprendes esposado Cuanto vales callado ¿Quién te va a decir Qué hacer si Madrid Te pone en taxi sin un pavo Y hasta arriba despid? ¿Quién te va a decir Qué hacer en Cali Empapelado sin un pavo Solo es gratis morir Nadie tiene el guión Para el final del show Eyo Veo el futuro No me enseña a ser Dios La ficción nunca habló Del socio por vicio Comiéndose el negocio Solo en tu habitación ¿Quién te va a decir Qué hacer al leer es cáncer? Solo aprendes tarde Cómo el pecho arde ¿Quién te va a traer aire Cuando falta el aire? Nunca aprendes a morir Negro ensayas en balde Algunos negros viven ensayando su muerte Algunos negros viven ensayando su muerte Nadie te va a enseñar Nadie te va a decir El karma que protege es un arma El karma que decide es la calma Yo, policía sin alma Matando a perros sin sarna Acabé adorando lo ilegal Alta clase social Vida legal La higuera Camellos legendarios Colegas de mi viejo en cementerios Te apuesto Whisky o dulce ron Cojones pa' liarla Y pedir perdón Al punto el don del vacilón En exceso cerdo y resacón Exito a un paso del fracaso Ignoro al primero sin retraso SR siempre con hambre Yo, mi hermano de otra sangre Sé que lo hice sobre aviso Esclavo la hipoteca y el piso Suelo liso, mi mente no quiso Piedras en Madrid sin permiso Algunos negros viven ensayando su muerte Nadie te va a enseñar Nadie te va a decir What I had to learn in the heart Nadie te va a enseñar Nadie te va a decir Algunos negros viven ensayando su muerte Nadie te va a enseñar Nadie te va a decir What I had to learn in the heart Nadie te va a enseñar Nadie te va a decir Algunos negros viven ensayando su muerte 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 ¡Muerte! 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 Yo no quiero ser un gangsta, ni un chulo yo Quiero joder agujeros repartiendo amor Amasar oro sin pisar soto Yo no quiero mover kilos paranoia y tops Quiero cenas, pop, morenas y alcohol Pero quien paga las cuentas siendo un tío top Me las suda, tops, guardas del hip hop Un pie dentro y otro fuera como Carlito Es mi estilo, sí, sin gritar, tranquilo Jodiendo sin parar, sin pagar por vicio Un felino en tu zona, zorra hielo en mi boca Cocas obras sin bazocas, quiero locas siendo paz No hay más, ¿cuántos qué? ¿Mueves qué? ¿Quieres qué? ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? ¿Quieres qué? ¿Mueves qué? Tengo fe en mis hombres No corren, no esconden, leganés ¿Es dónde? Tenemos un nombre Rojos, wey uno, más tiro Leganés, ¿es dónde? Rojos, wey uno, más tiro Leganés, ¿es dónde? Tenemos un nombre Rojos, wey uno, más tiro Leganés, ¿es dónde? Rojos, wey uno, más tiro Leganés, ¿es dónde? Cerramos la noche Quiero tetas, quiero crema, yo como el que más No quiero darme la vuelta para ver quién más Quiere guerra, amor, tantear mis cuentas Las manos en la trenca por si no es de ciencias No eres más, nigga, por decir, nigga Shisha Gold, diga Nara Queen, nigga Quiero andar sin escapar de una cara al azar Levantarme y escapar si la gorra es de atar Marcha patito con fresas por la reina en la mesa Si es primera no me muevas, abierta las piernas Vivo al margen dentro, me pago el techo No cuento lo que tengo, negros somos discretos Quiero sexo en coche, sin cornes en coche Chicas, soy enorme No me hables de coches, solo y sin actores Cabrones, comporte Leganes, ¿es dónde? Cerramos la noche Rojos, wey uno, más tiro Leganés, ¿es dónde? Rojos, wey uno, más tiro Leganes, ¿es dónde? Tenemos un trombo Rojos, wey uno, más tiro Leganes, ¿es dónde? Rojos, wey uno, más tiro Leganes, ¿es dónde? Cerramos la noche Así es como va en mi barrio Detrás del fajo Como cualquiera, ¿sabes? No me vengas con pelis Yo no quiero ser un gánster ni un chulo Pero tú ¿Quién cojones eres tú? Leganes, L.S.K. Sí ¡Adiós! Pienso y ya no hago las cuentas, luz de una mente selecta Llevo mierda fuera y dentro no es como lo veis, no Lloro amigos muertos, no enemigos, no coméis, no Con mi nombre ratas, ella culo plata Vaciando el alma sobre culos de negrata Con jaulas infectadas, con niñatas drogadas Estudio mi plan uno como un don en la cama No valen disimulos, sé que no eres de raza Si fumo no es asunto de tu mundo deprada Agnóstico con fe en mis hombres ajenos A juegos de paletos, fantasías de gueto Entero como un gramo si contamos quinientos Me muevo con expertos en cemento, no en cuentos No encuentro la verdad, no cuenta la edad Zorras sin piedad, humilladas por cash Pienso claro y pago las rentas Cuenta, no frecuento culos en menta Suelta, hay reptiles fauces hambrientas Tienta, lobas con las piernas abiertas Cuenta, nuevas ecuaciones resueltas Veo a Stephen Hawking y no me cuadran las cuentas Hago mis esquemas con escenas sangrientas Tres días de fiesta no me niegan las metas Cuento cálculos con unos y ceros Fría cero, mártires con guantes de cuero Hilo negro, cuerpos doblegados al suelo No hay dinero negro que te salve en el juego Vuelvo a levantarme, no puedes obviarme Si sales en mi plan solo puedes odiarme Te muevo como Floyd estirándome el traje Money in the bank como el rey sin linaje Master Te muevo como el rey sin 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 el Gracias por ver el video. Te van a coger, te van a volcar, que no abres. Te van a coger, que no abres. Te van a coger, que no abres. Te van a coger, te van a volcar, que no abres. Que se jodan esos cerdos con traje. Tenemos las llaves, burlando las escuchas en claves. Sabes, no hables, no hables, yo sé lo que sabes. Pegando a los chivatos con cable. Te van a coger, que no hables, porco y heis. En el arcén, dark grey, en el andén. No busquéis, lo que no leís, pocho y seis. Pastores de la ley. Te jodan esos cerdos con galones, no hay rey. Muertos sin corona como case, tú que hacéis. Lejos de los ojos como ves, en la seis. Quierros, electrodos, madzin, martes, monos, no sabéis escribir. Quieréis montar un país con capital en París. Y ya existe, rudos intentando salir. Desde la city en la gris, lo ver con un área en Madrid. No en el cine. Locos, ideas de una misión, ciegos. Nombres y colores, un guión negro. Quiles elegantes, vándalos, metro. Sigue siendo la tera, pues son nuestros. Te van a coger, te van a volcar, que no hables. Te van a coger, te van a volcar, que no hables. Te van a coger, te van a volcar, que no hables. Te van a coger, te van a volcar, que no hables. 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 Y eso ya no hago las cuentas. Luz con una mente selecta. Llevo mierda afuera y dentro no es como lo veis, ¿no? Lloro amigos muertos o enemigos, no coméis, ¿no? Con mi nombre ratas, ella culo plata. Vaciando el alma sobre culos de negratas. Aulas infectadas con viñatas drogadas. Estudio mi granudo como un don en la cama. No vales y simulas, sé que no eres de raja. Si fumo no es asunto de tu mundo de Prada. Agnóstico con C en mis hombres ajenos. A juegos de paletos, fantasías de gueto. Entero como un gramos y contamos guinientos. Me muevo con expertos en cemento en cuentos. No encuentro la verdad, no cuenta la edad. Corras sin piedad, humilladas por cash. Pienso claro y pago las rentas, cuenta. No frecuento culos en venta, suelta. Hay reptiles, fauces, hambrientas. Tienta, robas con las piernas abiertas. Vuelta, nuevas ecuaciones resueltas. Veo a Stephen Hawking, no me cuadran las cuentas. Hago mis esquemas con escenas agrientas. Tres días de fiesta no me niegan las metas. Cuento cálculos con unos ceros. Frío acero, mártires con guantes de cuero. Hilo negro, cuerpos doblegados al suelo. No hay dinero negro que te salve en el juego. Vuelvo a levantarme, no puedes obviarme. Sales en mi plan, solo puedes obviarme. Muevo como Floyd, estirándome el traje. Money in the bank, como un rey sin linaje. Master. Money in the bank, 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 money in the bank. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!